Y en esta transmisión en vivo, Megabarrio para ti Gozamos Abrimos la de cumbia Gracias, Radio Estudio 1 Bancaradilla Caribeño Bancario, gracias Ay, ay, ay Y lo gozamos en casita, vamos ahí Agarramos la parejita Amor, extraño tus besos Amor, sufro si no estás Amor, espero tu regreso Te recuerdo y me pongo a llorar Dime cuando vuelves Alivia mi agonía Mira que sin ti Todo es alegría Amor mío vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez se más fría Amor Y como lo vas a señoras y señores Ay, ay, ay Con losura Mira Barrio Robatillos Con sabor a churras Ay, ay, ay Amor Extraño tus besos Amor Supro si no estás Amor Espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar Dime cuando vuelves Dime cuando vuelves Alivia mi agonía Mira que sin ti No existe alegría Amor mío vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez se más fría Amor Amor Para todas las militas Que están viendo La tradición en vivo Saludos para todas Ustedes Reinas lindas Que están con nosotros Somos Mega Barrio En Afonemusic Recorriendo por Todo el Perú Y dime cuando vuelves Alivia mi agonía Mira que sin ti Todo es alegría Amor mío vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez se más fría ¿Qué tal canción? Para cada uno de ustedes Al ritmo de cumbia Un golazo No hay duda No hay duda No hay duda Quiero celular A la gente Delita de novedades No hay duda No hay duda No hay duda No hay duda